¡Valentina! Será tal vez un día más deseado Una ilusión y el ser más amado Te sentirás una mujer que aún eres niña Y en ese día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud Por eso te atenderás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te unirá Y empezarás a descubrir la vida Dicen primaveras que eres que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 16 floresuxe 15 flores nuevas que te hagan feliz 15 flores surplus Y la razón es que no eres tu madre Y cuando apagas 15 penas sin sentirás Comprenderás que aunque quieras Y ya no hay 15 mil maderas tienes que discutir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 mil maderas, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir Y en esta noche especial hemos venido a cantar Con cariño y amor Que los cumplas Vale Fuertes, fuertes aplausos en el futuro